Muy buenos días a todos mis amigos de Vida Fai, les habla el doctor Ángel Gavet, otra vez con ustedes en este jueves de wellness, y pues les dije la vez pasada en el webinar anterior que íbamos a dar un tema dirigido específicamente o el mayor porcentaje a las mujeres siendo el mes del día de las madres, y este es el tema que vamos a conversar el día de hoy, el camino de la prevención del cáncer de seno. Sean todos bienvenidos, saludos a mis amigos de México, igualmente de los Estados Unidos, de República Dominicana, de Colombia, y de cualquier otro país que estén conectados en estos jueves de wellness para pues aprender un poco más acerca de salud, acerca de estilo de vida saludable, y cómo nuestros productos te pueden apoyar. Pues bien, vamos a comenzar el día de hoy hablando un poco del cáncer de seno. Fíjate que según las estadísticas, que no son muy buenas, en el dos mil veinte hubo dos punto trece millones de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, y seiscientos ochenta y cinco mil muertes en todo el mundo. Ya a finales de ese mismo año dos mil veinte, había siete punto ocho millones de mujeres que fueron diagnosticadas con cáncer de mama en los últimos cinco años, lo que lo convierte en el cáncer de mayor prevalencia en el mundo. El hecho es que la prevención es lo fundamental y hay que estar atentos a los síntomas que pueden presentarse. Por ejemplo, si notas a la palpación un bulto nuevo en la mama o en la axila, debajo del brazo, sobre todo como la imagen que ves en la pantalla, es algo para que tengas en consideración y le des seguimiento. Y si notas que hay cierto crecimiento, pues hay que ir al médico para que determine de qué se trata, ¿no? No todos los bultos que consigues en tus senos o que palpas son cancerígenos necesariamente. O sea, hay veces que se trata pues de otro tipo de condición, ¿no? Si notas una irritación, un hundimiento en la piel de la mama igual, un enrojecimiento de escamación en la zona del pezón, un hundimiento del pezón o dolor en esa zona, con secreción que no sea leche, incluso de sangre pudiera ser. Cualquier cambio de forma, de tamaño de la mama con dolor, tenga en cuenta que estos signos, como le digo, son una advertencia, más no significa que tengan que ser cáncer, ¿no? Consulta a tu médico. Simplemente eso es lo que hay que hacer, ¿no? Ahora bien, el cáncer de mama, ¿qué se, a qué se debe el cáncer de mama, ¿no? Pues ocurre cuando algunas células de la mama comienzan a crecer de forma anormal. Estas células se dividen más rápidamente que las células sanas y continúan acumulándose, formando un bulto o formando lo que se llama un tumor, ¿no? Estas células pueden diseminarse. Eso significa que van hacia otro sitio del cuerpo, lo que se llama metástasis. Puede ser a partir de los ganglios linfáticos o a otras partes de tu cuerpo. Pues bien, ¿cuáles son los factores de riesgo? Bueno, principalmente ser mujer. Las mujeres tienen un riesgo mucho mayor de padecer cáncer de seno que los hombres. La edad, a medida que aumenta la edad, es más la probabilidad. Los antecedentes personales de enfermedades de los senos, antecedentes familiares de enfermedades mamarias, genes, la parte genética también tiene pues algo que contar por acá. La exposición a radiación, algún tipo de radiación, el exceso de peso, la obesidad, es un factor de riesgo. El comenzar temprano con las menstruaciones, personas, mujeres que han menstruado antes de los doce años, tienen un riesgo un poco más aún elevado de cáncer de seno que otras mujeres. Igualmente, la menopausia a edad avanzada también, comenzar la menopausia a una edad más avanzada aumenta el riesgo de cáncer de mama. Tener un hijo, el primer hijo, a una edad avanzada también se ha correlacionado con cáncer de seno. La terapia de hormonas posmenopausia también tiene cierta, cierta injerencia acá. El alcohol, por supuesto, el consumo de alcohol también aumenta el riesgo, ¿no? Pero como te digo, no todo esto es cien por ciento así, ¿no? Se pueden unir varios factores de riesgo de lo que te acabo de nombrar y todo esto pues es lo que puede causar el cáncer de seno, pero tampoco es algo que sea cien por ciento así, ¿no? Pero sí tenemos que tomarlo en cuenta si queremos realizar un poco de prevención de cáncer de seno. Pues bien, los hombres no se quedan atrás, te digo. O sea, no solamente el cáncer de seno es es solamente de las mujeres. Realmente las cifras, las estadísticas muestran que uno de cada cien mujeres, un hombre por cada cien mujeres puede tener cáncer de 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 seno también de mama, bueno, de seno, y la incidencia se hace mayor cuando es mayor de sesenta años en relación a las mujeres que comienza o puede comenzar desde los cuarenta y cinco, y la mayoría, los hombres, o un porcentaje, pues puede tener eh antecedentes personales de de cáncer de seno, pero no necesariamente funciona así. Recuerdo que esta información no pretende sustituir al consejo médico profesionales de carácter educativo, está basado en medicina preventiva. La idea es eh darte las las herramientas mediante la educación en salud y nutrición para la prevención de esta condición, esta enfermedad, o cualquier otro problema de condición médica. Si tienes algún síntoma, algún signo que puedo nombrar en este webinar, te invito a que acudas a tu médico, porque es el médico el que tiene que realizarte una historia clínica, solicitarte los exámenes que juzgue convenientes para llegar a un diagnóstico y por supuesto instaurar un tratamiento, ¿no? Vamos a hablar acá de medicina preventiva. Pues bien, ¿sabías que hacer cambios en tu vida diaria puede ayudarte a reducir el riesgo de cáncer de mama? Por ejemplo, mucho se ha hablado del autoexamen de mama, o sea, que tú mismo o tú misma te palpes y si notas alguna normalidad, pues lo vas a detectar a tiempo y se puede atacar a tiempo, ¿no? Ya sabemos que alcohol con mucha moderación hace ejercicio, la mayoría de los días de la semana, el ejercicio te protege, limita la terapia con hormonas, la postmenopausia, si hay calorones o hay síntomas de la menopausia, te invito a que averigües un poco más sobre productos naturales, alternativas naturales que te pueden ayudar a pasar ese trance, ¿no? Mantén un peso saludable, el exceso de peso también trae sus problemas, opta por una dieta saludable. Esto es fundamental, una dieta lo más saludable posible, rica en vegetales, en frutas, en alimentos reales, evitando alimentos industrializados, altamente procesados, ¿no? Otro aspecto fundamental son las emociones. Las emociones nos pueden llevar a problemas de salud. Fíjate que la agitación emocional en respuesta a un diagnóstico de cáncer, esto fue un estudio que se realizó y se publicó en el Journal de Clinical Oncology del año 2011, pues estos investigadores notaron que los problemas emocionales que sufre la mujer luego de haber sido diagnosticada con un cáncer de mama afectan su salud física y su bienestar psicológico. Y se ha visto que la disminución de los síntomas de depresión o de angustia durante el primer año se asoció con una supervivencia mucho mayor, más larga en mujeres con cáncer de seno. Lo que te quiero decir con todo esto, no es que vamos a esperar a tener un problema de salud, en este caso cáncer, para empezar a controlar nuestras emociones. Si se ha demostrado que las emociones pueden jugar un papel en el desarrollo de un cáncer, en cómo va a ser la respuesta después de un diagnóstico de cáncer, entonces también tienen que ver las emociones con el desarrollo inicial de problemas del cáncer. Entonces te invito a que todos los días tengas emociones positivas, que tengas emociones de gratitud, de amor, de querer la vida, de amarte a ti mismo, de perdonar si hay que perdonar cosas o hablar con personas que hayas tenido dificultades para llegar a acuerdos, subsanar, pasar la página, continuar tu vida de lo mejor posible. Todo esto para no dejar la puerta abierta a emociones negativas que te traigan como consecuencia el acúmulo de tóxicos, neurotóxicos y otra cantidad de toxinas que se están generando por la misma emoción y que pueden provocar pues que estas células cancerígenas tomen un poco de fuerza, ¿no? Igualmente ya que te hablé de tóxicos, toxinas y este tipo de cosas, se supiera que la exposición a tóxicos también está muy relacionada con el cáncer, no solamente de senos, sino otros tipos de cáncer, por ejemplo, los envases de plástico para alimentos y bebidas, los productos para cuidado personal, los productos para protección solar, los productos de limpieza, los productos que utilizas tú en tu pasto, que pueden ser agroquímicos, productos químicos, los pesticidas que se utilizan en los cultivos, todo esto para matar las malezas, los insectos, las plagas de los alimentos, pues inciden negativamente sobre tu salud, porque de una u otra manera los consumimos, los consumimos con el aire que respiramos, con los alimentos que consumimos y todo esto ingresa a nuestro cuerpo. De hecho, un estudio sugiere que la exposición a ciertos productos químicos que están a nivel del ambiente, especialmente en niños, se correlaciona con un riesgo incrementado que de cáncer de mama cuando están en su vida adulta. Al parecer estos químicos ambientales se van acumulando en tu cuerpo, sobre todo en la célula grasa, y recordemos que los senos tienen en muy buena parte es grasa, y ahí se acumulan esta cantidad de tóxicos y con el tiempo pueden provocarte muchos problemas, ¿no? De hecho, también hay una correlación entre combustibles fósiles y cáncer de seno. Estoy hablando del benzeno, por ejemplo, que se ve mucho pues con los autos, son esos productos de la combustión de la gasolina, igualmente las dioxinas, que son también compuestos tóxicos persintentes en el ambiente, los pesticidas y los herbicidas, que actúan como disruptores aromáticos, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que surgen como consecuencia de la quema, quema de madera o quema de combustibles fósiles, o la gasolina, o el mismo el diésel, pueden provocar pues la aparición de estos hidrocarburos aromáticos policíclicos. El hecho es que también se ha correlacionado el consumo de carnes procesadas, carnes rojas procesadas, estos embutidos, con un aumento en el cáncer de seno, y esto es un meta análisis que salió publicado en una revista europea de cáncer, año 2017, y sí se vio que hay un riesgo incrementado de cáncer de seno con el consumo regular de este tipo de productos, de embutidos, de salchichas, salchichones, mortadelas, y este tipo de productos. No te estoy diciendo que una vez más que otra puede uno consumirlo, pero no que sea algo muy rutinario, ¿no? Pues bien, las carnes a la parrilla también, las carnes cuando se cocinan a muy altas temperaturas y se queman, pues también traen problemas. Este es un estudio que salió publicado en un journal de del Instituto Nacional del Cáncer año 2017, y las mujeres que consumen mucha carne a la parrilla, carne ahumada, carnes asadas, desarrollan cáncer de mama, y pueden ser propensas a morir de cáncer en una mayor proporción de que las mujeres que no consumen este tipo de alimentos, ¿no? Entonces, algo que tienes que tomar también en consideración de evitarlo. O sea, como te digo, una vez más que otra podemos comer una parrillita, pero no que forme parte de nuestro día a día, todos los fines de semana, por ejemplo, ¿no? Igual hay hormonas en los alimentos. Esto es algo que es innegable, indudable. Los datos que hasta ahora están recopilados de investigadores han notado la presencia de hormonas esteroideas en productos lácteos, y esto puede contarse como un factor de riesgo de varios tipos de cáncer, entre ellos cáncer de seno y cáncer de próstata. Más que todo por el uso de hormonas en el ganado, en el ganado lechero o hasta mismo en el ganado para la carne. Igualmente, el consumo de grasas, el incremento del riesgo de cáncer de mama, se ve con el aumento del consumo de grasas de tipo omega 6. Las grasas omega 6 las conseguimos en carnes rojas, en pollos, en el pollo, en la carne roja, en el alimento sobre todo de origen animal, y también en las aceites refinados, esos que están en frasco claro, no el aceite de oliva, los otros aceites, aceite de cacahuate, aceite de girasol, aceite de colza, o otro tipo de aceite, son ricos en grasas omega 6, y este tipo de grasas son pro inflamatorias. Como lo vemos aquí en el gráfico que ves en pantalla del lado izquierdo, puedes ver las grasas omega 6 que son ricas en un ácido que se llama ácido linoleico, que va a dar como consecuencia metabólica en tu cuerpo la aparición de un ácido graso que se llama ácido araquidónico, y el ácido araquidónico es un ácido graso, un tipo de grasa de característica pro inflamatoria, que da como resultado la aparición de cosanoides, prostaglandinas, leucotrieno, tromboxanos, que tienen que ver con procesos inflamatorios. En cambio, las grasas omega 3 que se derivan del ácido alfa linoleico o alfa linoleico, que luego van hacia ácido icosapentanoico, cosa escenoico, van a dar mínimamente con moléculas inflamatorias como cosanoides, y más bien van a resolver el problema de inflamación, ¿no? Con otro tipo de moléculas que son antiinflamatorias. Por eso se aconseja que en lugar de consumir carnes rojas consumas pescado, ¿no? Y ahí vemos una foto del aceite clarito que te estoy diciendo, de envases claros, que son bastante dañinos para la salud, por cierto, ricos en omega 6, y aparte están oxidados, primero por el empaque que es claro y se oxida con la luz, y segundo, porque regularmente son aceites hidrogenados. Luego tenemos que ver la fructosa. La fructosa es otro componente problemático, se ha visto en esta publicación, Fronteras de Endocrinología, donde se demostró que el consumo de fructosa tiene un efecto sobre un tipo de cáncer que es bastante fuerte, que se llama el triple negativo, cáncer triple negativo de seno, y esto está totalmente demostrado. Ahí se ve que en el gráfico de la derecha que el consumo elevado de alimentos altos en fructosa, jarabe de maíz de alta fructosa, por ejemplo, dan como consecuencia un aumento de la insulina, de la glucosa, de los triglicéridos, del lactato, con aumento de glucocorticoides y otro tipo de moléculas, entre ellas factor de necrosis tumoral alfa, a nivel de tejido mamario, y eso provoca la iniciación de un problema a nivel de las células mamarias, con la aparición de posibles tumoraciones, ¿no? Esto está totalmente también demostrado, es un artículo del año dos mil diecinueve, así que busca en las etiquetas de los alimentos, si ves algo con jarabe de maíz de alta fructosa o core syrup, trata de evitarlo, elimínalo. Como te dije anteriormente, una vez que lo comiste no pasa nada, pero el exceso pues trae problemas, ¿no? Igualmente se ve que la obesidad es una condición inflamatoria, que pudiera tener como consecuencia muchos problemas, como ahorita estamos discutiendo el cáncer de seno, pues fíjate esta revista de fronteras de endocrinología, año dos mil diecisiete, donde se demuestra también, y los investigadores demostraron, que la obesidad cursa con aumento de moléculas inflamatorias como adipoquinas, citoquinas, y algunas moléculas de tipo inflamatorio que causan problemas de inducción de cáncer de seno. Hay problemas asociados con la autofagia, la diferenciación celular, el aumento de citoquinas proinflamatorias, aumento en la proliferación de las células cancerígenas con invasión también, y fíjate que el gráfico lo explica por sí mismo. O sea, vemos la asociación que hay entre el exceso de calorías consumidas, la obesidad, el exceso de grasa corporal, y el desarrollo de cáncer de seno, ¿no? Pues bien, vamos a ver entonces cuál es el camino de la prevención del cáncer de seno, porque hasta ahorita todas las noticias que les he dado como que no son muy buenas, pero ya te di ciertas características, ciertos pasos que ya debes de seguir, ya te los comenté, y ya puedes tomar notas, este webinar está grabado para que lo puedas ver con calma y tomar notas, y poner en práctica estos consejos, que como te digo, son de carácter preventivo, y son fruto de la investigación, ¿no? Son, pues, cosas anecdóticas que no tengan ningún tipo de basamento. Pues bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lee la etiqueta. Lee la etiqueta buscando jarabe de maíz de alta fructosa para evitarlo, la alta fructosa, los nitritos, los nitratos, hormonas, y otro tipo de químicos que veas en las etiquetas. Trata de evitarlos, eso es lo primero. Segundo, dile no a los alimentos procesados. Los alimentos procesados no aportan nada bueno, más bien aportan una serie de químicos, tóxicos, preservantes, conservantes, y color artificial, sabor artificial, y muchísima azúcar, que más bien alimenta las células cancerígenas, ¿no? Otro de los aspectos importantes que en la alimentación tenemos componentes, componentes nutracéuticos, que son muy positivos, entre ellos está un nutriente o un nutracéutico que se llama indol-3-carbinol. El indol-3-carbinol lo podemos conseguir en los vegetales crucíferos, vegetales que regularmente cuando los cocinas huelen bastante fuerte debido a los sulforanos que contienen. Ahí conseguimos el coliflor, por ejemplo, el brócoli, están también los coles en general, el col de Bruselas, está también el nabo y la familia de esta, del nabo o de este tipo de vegetales que son un verde oscuro como la kel también, ¿no? Ahí vemos que el indol-3-carbinol ejerce una función de inmunomodulación, tiene una función de disminuir la metástasis, disminuir procesos inflamatorios, facilitar la apoptosis, que es la muerte celular programada y disminuir la proliferación de células tumorales y por supuesto disminuir la tumorogénesis, la formación de tumores en colon, en pulmón, en los senos, en cervix o en hígado. O sea, realmente es algo muy interesante que podemos incluir simplemente incluyendo algunos de estos vegetales en nuestra dieta diaria, ¿no? Otro aspecto que se ha estudiado mucho al consumo de probióticos. Los probióticos son alimentos funcionales que tienen el potencial de actuar contra el cáncer de mama y los estudios lo han comprobado en modelos animales, se ponen los experimentales. Se ha visto pues que el consumo de probióticos es muy útil tanto en la prevención como en el tratamiento del cáncer de mama porque modula a través de las bacterias intestinales al sistema inmunológico. Esto también salió publicado en la revista de oncología año 2019, el efecto potencial de los probióticos en el tratamiento de cáncer de seno. O sea, más claro no puede ser, ¿no? Igualmente se ha visto mucha correlación entre el microbioma intestinal, la salud de tus bacterias intestinales y el desarrollo de cáncer de seno. Esta publicación que está en pantalla apareció en la revista fronteras en oncología año 2020 y se utilizaron ratoncitos de experimentación donde se estudió su microbiota intestinal, donde se le llevó seguimiento luego de consumir probióticos del tipo lactobacilos y un grupo con dieta occidental con mucha grasa y con mucho alimento procesado y otro más bien con una dieta más regular. Y pues al final, pues para no hacerte este cuento tan largo, pues sí se demostró que tanto la dieta como los, la ingesta de probióticos, mismo conjuntamente con la quimioterapia, el consumo de probióticos mismo con la quimioterapia, ha demostrado ser muy positiva para el control del cáncer, sobre todo el cáncer de seno, como lo demostró esta publicación, ¿no? Pues en conclusión, conclusión de esta publicación, el micro, la microbiota intestinal, la bacteria que viven en tu intestino, tienen un papel crucial la preservación del estado de salud de tu cuerpo y también pues con, con, con todo lo que tenga que ver con tu salud en general, inclusive el cáncer de seno. La evidencia de la correlación de microbiota intestinal con cáncer de seno es innegable, está totalmente demostrado. Por supuesto, los investigadores concluyen que se necesitan un poco más de estudios para encontrar otra relación un poco más exactas. Así que esto es una ciencia que sigue en investigación, siguen los investigadores, pues haciendo sus trabajos para determinar hasta qué punto la manipulación de la microbiota intestinal pudiera ser de mucho apoyo para evitar el cáncer de seno y hasta tratar el cáncer de seno, ¿no? Pues se ha visto, y esta es otra revista de la revista de Oncotarget, año 2018, que realmente pues sí tiene que ver la disbiosis intestinal, es decir, la alteración de la microbiota intestinal y el cáncer de seno. Y se ha visto que hay un eje, un eje intestino, hígado, donde hay una conjugación de estrógenos, igualmente la vesícula biliar también tiene algo que ver para luego hacer ese ciclo entero hepático de algunos estrógenos conjugados que al final puede dar como consecuencia un problema de cáncer de seno. Entonces, si hay una correlación que ya está determinada, lo que falta ver es cómo modular, cómo apoyar a esa a esa disbiosis intestinal para evitar que pues conlleve una aparición de cáncer, bien sea cáncer de seno o otro tipo de cáncer, ¿no? Por el momento, pues lo que está demostrado, y aquí te lo puedo aconsejar, es que el consumo de probióticos y prebióticos puede ser de mucho apoyo, mucha ayuda, y ahí tenemos un producto que se llama simbiophile, un producto simbiótico, porque contiene tanto probióticos como prebióticos beneficiosos. Entonces, por ese lado, por la modulación de la microbiota intestinal, por la modulación de esta disbiosis intestinal, nuestro producto simbiophile puede ser de mucha ayuda, mucho apoyo para la prevención y cuidado, si no, el tratamiento del cáncer de seno. Igualmente, te recuerdo que este producto simbiophile cuenta con una formulación herbal y magnesio que facilita procesos de detoxificación a nivel de tu cuerpo. Hay una limpieza de tu cuerpo de tóxicos, de químicos que ya sabemos que tiene correlación con muchos problemas de salud, y estos tóxicos son neutralizados en el hígado con ayuda de las hierbas del simbiophile, y con la ayuda del magnesio van a salir por medio del intestino, por medio de los riñones, de la piel, por el sudor, por la respiración. Así que esto también, este producto te va a apoyar a limpiar tu cuerpo, a desintoxicarlo saludablemente, no es un laxante, y aparte de eso, es amigable con la microbiota intestinal. ¿Cómo se toma? Un sobre al día. Muy sencillo. Un buen vaso de agua, un sobre al día a la hora de tu preferencia. Empieza a experimentar a qué hora del día a ti te funciona mucho mejor, te sientes mejor, con energía, y te sientes que tu cuerpo lo asimila mejor. Puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser en la noche, pero eso sí, siempre con un buen vaso con agua. ¿Qué otro aspecto se ha estudiado? La curcumina. No la podemos dejar atrás, ese es otro de los nutrientes, los nutracéuticos, que tiene característica antiinflamatoria. De hecho, la inflamación puede promover el crecimiento de tumores. Este es un estudio donde se determinó que la curcumina puede reducir los niveles de citoquinas inflamatorias en células de cáncer de mama. Esto es un estudio que salió publicado en la revista Carcinogénesis en el 2008. Igualmente, se ha determinado que una citoquina proinflamatoria es el factor de necrosis tumoral alfa, que te lo comenté anteriormente. Según un estudio clínico, el factor de necrosis tumoral alfa cambió el metabolismo de las células tumorales de una manera que le proporcionó energía para que se mantengan en un rápido crecimiento. O sea, el factor de necrosis tumoral alfa está correlacionado con darle energía al tumor. Y se ha visto que el tratamiento de las células estas con curcumina bloqueó ese factor de necrosis tumoral alfa. Estos son dos estudios científicos que vemos allí en la pantalla. O sea, si queremos bloquear esta molécula que hace que se nutran los tumores, tenemos que consumir curcumina, la bloqueadora del factor de necrosis tumoral alfa. Igualmente, la curcumina es protectora. Puede ayudar a combatir la forma en que los tumores se protegen de tu sistema inmunológico. Las células NK, los natural killer cells, son tus células. A menudo se deterioran en pacientes con cáncer y más si están recibiendo quimioterapia. Las células células del cáncer de mama en ratoncitos tratadas con curcumina, no se suprimen las células NK. Se vieron que las natural killer o las asesinas naturales de nuestro cuerpo trabajan tan eficaz como células pues no tratadas. El hecho es que se ha demostrado que la curcumina es una protectora de nuestro sistema inmunológico y no disminuye a pesar pues de quimioterapia o a pesar mismo de nuestras emociones negativas que tienen incidencia sobre nuestro sistema inmunológico. Igualmente, también se ha determinado que la curcumina pues es una multifacética. Se realmente inhibe la proliferación celular, induce la apoptosis del cáncer, es decir, la muerte celular programada, actúa como un potente agente antiangiogénico, es decir, le corta el suministro de nutrientes y energía a la célula cancerígena, es anti-invasivo, anti-metastásico. Esto se ha comprobado en estudios in vitro y en vivo y vemos los resultados de los estudios en estas publicaciones, una de ellas en el año 2018 y otra en el año 2017. También se ha determinado que uno de los de las presentaciones de mucho mayor éxito en el cáncer de seno u otro tipo de cáncer en la presentación de nanopartículas de curcumina, es decir, la curcumina en forma de nanotecnología. Pues fíjense que este es un artículo de Fronteras de Oncología, una revista muy prestigiosa, salió una publicación en el año 2021, eficacia en vivo, en seres vivos, de la toxicidad de la curcumina en nanopartículas para las células de cáncer de seno. Es un estudio sistemático, un metanálisis donde intervinieron varios países y los resultados son fenomenales. Hay acá uno de los países que intervino es Brasil, con muchos investigadores brasileños, ¿no? La conclusión de este estudio de la nanopartículas de curcumina es que el uso de nanopartículas de curcumina es un enfoque prometedor para el tratamiento del cáncer de mama, los resultados muestran una reducción significativa del volumen tumoral en todos los modelos de cáncer de mama estudiado, que puede atribuirse al aumento de la apoptosis, la necrosis, y también la reducción de la proliferación de células tumorales y el deterioro de la angiogénesis, es decir, la nutrición de estos tumores, y eso pudiera estar correlacionado con el uso de la nanocurcumina, que ha dado unos resultados, pues, increíbles, ¿no? Y todos estos resultados, que son, pues, muy positivos, se vieron sin efecto secundario. De hecho, se hicieron estudios histopatológicos de los órganos como el hígado, riñón, pulmón, el vaso, y no tenían alteraciones. O sea, realmente, la curcumina en nanotecnología, la parte que es muy eficaz, es muy segura, hasta desde el punto de vista de parámetros hematológicos, de parámetros bioquímicos, también se notaron los efectos de la nanocurcumina. Pues, otro de los parientes de la curcumina que también tiene efectos muy positivos en nuestra salud, es el jengibre. En el International Journal Molecular Science del año 2021, podemos ver la acción del jengibre y sus derivados como una alternativa, una quimio preventiva, un mecanismo quimio preventivo frente al cáncer, donde tiene efecto bloqueador de la angiogénesis, igualmente sobre el bloqueo del crecimiento de células del cáncer, con una acción multifacética de el jengibre a varios niveles, donde por un lado, induce ciertas vías metabólicas que favorecen a que tu sistema inmunológico se defienda del cáncer y otras vías que más bien cortan suministros de energía al cáncer o impiden el crecimiento de células cancerígenas. Esto también está muy interesante, de hecho, a esta publicación, año 2021, del International Journal Molecular Science, hace una revisión de varios tipos de cáncer y todas las investigaciones que hay al respecto en cáncer de seno, en cáncer de próstata, cáncer de ovario, igual de colon o un carcinoma hepatocelular o gástrico o endometrial o del cervix o de los pulmones, y todo lo que tú ves en pantalla son los diferentes estudios que se han realizado a nivel de laboratorio, donde el jengibre ha demostrado tener una acción interesante y promisoria. Ahora bien, ya recordando a nuestra gran compañera y batalladora curcumina, recordemos que no todas las curcuminas son eficaces. Recordemos que en el mercado hay mucha cantidad de curcumina, capsulitas, polvo, etcétera, pero no todas llegan a tu hígado, no todas a tu cerebro, no todas llegan al páncreas o a las articulaciones, a tus músculos o a los senos mismos, porque tienen problemas, ¿no? No todas las curcuminas son iguales. ¿Cuál es el triste final de la curcumina? Si tenemos la raíz de cúrcuma con 500 miligramos de raíz de cúrcuma, eso es medio kilo de raíz de cúrcuma, de ahí solamente el 2% es curcumina, estamos hablando de 10 miligramos. Luego que se absorbe a nivel intestinal, se absorbe solamente un porcentaje, un 50%, vamos a ponerlo así de esa curcumina, y el 50% lo botas, va con las heces y se excreta, pero de lo que pasa por el hígado, de ahí se bota un 90% con la bilis, que se va de nuevo al baño, y solamente 10% llega a los órganos, o sea que de esos 500 miligramos, ese medio kilo de raíz de cúrcuma, solamente 0.5 miligramos va a llegar a los órganos, y resulta ser que cada tres horas se depura, o sea que se elimina, cada tres horas tendrías que volver a comer otro medio kilo de raíz de cúrcuma, para poder tener otro 0.5 miligramos que llegue a tus tejidos, o sea realmente esto pues es prácticamente imposible, ¿no? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál fue la solución a todos estos problemas? La aparición del VUMS, VUMS son tres tecnologías en un mismo producto, es VUMS es el resultado de una investigación muy grande, muy costosa, realizada en Alemania, de donde la investigación pues lo que hizo es facilitar primero la extracción de la oleoresina de curcumina, la extracción de esta molécula tan importante de la raíz de la cúrcuma, esa es la primera tecnología, la segunda es la aplicación de la nanotecnología, es decir reducción de tamaño de la curcumina, y la tercera de las tecnologías es la micelización, es decir forrar esta molécula como un disfraz en una estructura tipo esférica y de características de disolución en agua, o sea que es hidrosoluble, transportando y protegiendo la curcumina en su interior, así pues el producto final es una nanomicela de curcumina de tamaño nanométrico de 30 nanómetros, o sea realmente esto es tecnología pura, tecnología alemana, y pues la idea es tener un producto final que se absorba y que sea más biodisponible, de hecho las nanomicelas son muy seguras, aumentan la eficiencia o la eficacia de la curcumina para dirigirse a células específicas, es como un tratamiento dirigido con muchísimo menos efectos secundarios, la nanomicela de curcumina proporciona aumento de la solubilidad y de la biodisponibilidad de la curcumina, y es una formulación muy prometedora para muchos aspectos de salud, esto también está publicado en una revista llamada International Journal Molecular Science año 2018. Te recuerdo que el producto NanoFi y el producto Cúrcuma Plus es curcumina micelar con nanotecnología BOMS, conteniendo de 31 a 34 miligramos por cada 10 gotas, esto significa que 10 gotas de NanoFi o 10 gotas de Cúrcuma Plus son el equivalente a 8 kilos de raíz de cúrcuma o 133 cucharadas de polvo de cúrcuma o hasta 50 cápsulas de cúrcuma que puedes conseguir en el mercado, fíjate la gran potencia de este producto con solamente 10 gotas. Igualmente se ha visto que la deficiencia de vitamina D aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama en mujeres pre hipomenopáusica, o sea que no podemos darnos el lujo de tener una deficiencia de vitamina D. Te recuerdo que los productos tanto NanoFi como Cúrcuma Plus aportan una cantidad de vitamina D, específicamente entre 280 y 360 unidades internacionales. Eso significa que cubren 10 gotas de cualquiera de estos dos productos, cubren el 60% de tu requerimiento básico diario de vitamina D. No son suplementos de vitamina D porque pues no están catalogados para eso, pero sí aportan una cantidad de vitamina D que al consumir tus 10 gotas diarias también están consumiendo en BioMS vitamina D de excelente calidad que te da una protección, ¿no? ¿Cuánto tomar? Pues muy sencillo, vamos a tomarnos 10 gotas al día, bien sea de Cúrcuma Plus, bien sea de NanoFi, vamos a tomar 10 gotas al día. Preventivo, 10 gotas al día. Te dieron un diagnóstico de una tumoración y todavía no saben porque están en estudio, 10 gotas al día. Te dieron un diagnóstico de cáncer de seno y quieres algo natural, NanoFi o Cúrcuma Plus, 10 gotas al día. Recuerda que este producto ingresa en una muy alta concentración y llega a todos los tejidos de tu cuerpo donde se le necesite. Pues como puedes ver, hemos analizado varios aspectos relacionados con la prevención del cáncer de seno. Esto no solamente se da en cáncer de seno, sino también en varios tipos de cáncer. Puede ser extrapolado a otros tipos de cáncer. Trata de ver este webinar otra vez, trata de compartirlo con las personas que no pudieron asistir para que pues hagan cambios de estilo de vida, incorporen estos dos productos que vimos, el Simbiophy y el NanoFi o la Cúrcuma Plus para la prevención del cáncer de seno. Pues bien, hemos culminado con el jueves de wellness el día de hoy. Solamente me falta recordarte que para el jueves 19 de mayo, nuestro próximo jueves de wellness vamos a hablar un poco sobre Cúrcuma Plus, las propiedades. Queremos aprender un poco más de este producto disponible en los Estados Unidos. Te invito a conectarte el jueves 19 de mayo donde vamos a aprender un poco más sobre Cúrcuma Plus. Muchísimas gracias por su atención. Espero que la información de este webinar les sea de utilidad a ustedes, familiares, amigos o a toda persona con la que quieran compartir algo de salud. Pues bien, muchísimas gracias y que pasen unas muy buenas noches.